¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que si se trata de una T1, T2, una evaluación parcial o final, deberás de ir a la sección correspondiente. Luego, nos vamos a la sección que dice Actividades para la comprobación del aprendizaje en la sesión de clase. Cliqueamos ahí y luego nos vamos donde dice Crear. ¿Qué es lo que vamos a crear? Un examen. Ponle un título a tu evaluación. Se me ocurre control de lectura. Y aunque no lo creas, ya casi lo tienes listo. Vamos a agregar aquí las preguntas. Nos vamos a esta cruz, donde está el símbolo más que se vuelve color moradito. Y luego vamos a seleccionar la opción Añadir Pregunta de Opción Múltiple. Aquí, a la derecha. Mira, aquí está. ¡Listo! ¡Colocamos el enunciado! A continuación, voy a añadir mi primera pregunta. En este caso, se titula... ¿Cuál es la primera fase del proceso de análisis de mercado? Luego, colocarás en cada una de las celdas vacías una alternativa de respuesta. Luego que ya tienes las alternativas, vas a seleccionar en la casilla izquierda cuál es la respuesta correcta. En este caso, la última alternativa es la correcta. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer acá? Vas a seleccionar cuántos puntos equivaldrá esta respuesta correcta. En el caso mío, solo vale un punto. Entonces, le damos Guardar. De la misma manera, vamos a añadir la segunda pregunta. Otra vez, Añadir Pregunta de Opción Múltiple. En este caso, la pregunta es... ¿En qué consiste definir el segmento? Y colocamos las respectivas alternativas una vez más. Finalmente, selecciono la alternativa adecuada. En este caso, la primera. Recuerda que si deseas, puedes añadir más opciones. Por ejemplo, aquí hay una más. De igual modo, si deseas tener solamente dos alternativas o tres alternativas, te vas aquí al tachito de basura y lo marcas. Y de esa manera, eliminas esa opción. Vamos a Guardar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Le voy a colocar el puntaje. En este caso, es un punto. Una más. ¿Qué tal si agregamos un verdadero y falso? Nos vamos aquí al símbolo más. Y nos vamos a la opción que dice Añadir Pregunta de Verdadero y Falso. Pues bien, vamos a colocar acá el enunciado. Ya coloqué el enunciado. Y aquí le colocaré falso. ¿Cuánto vale esta pregunta? Un punto. Y grabo. ¿Una más? Una más, por si acaso, para que no te olvides. Selecciono la alternativa correcta. Selecciono el puntaje por pregunta. Y le doy Guardar. En este caso, ya tengo las cuatro preguntas para mi control de lectura. No te olvides seleccionar la alternativa adecuada, visible o oculto para los estudiantes. Ello dependerá de cuándo estés haciendo el cuestionario. Finalmente, no olvides seleccionar la fecha máxima de entrega. Y eso sería absolutamente todo. Ya está. En este caso, yo tengo ya listo mi control de lectura. Y el próximo jueves, en la noche que tengo mi curso, lo volveré visible para los estudiantes. Y listo. Así de fácil, así de rápido, pon a prueba los conocimientos de tus estudiantes utilizando esta herramienta. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao. 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 Chao.